En ese sentido, nosotros daríamos por incumplida la orden del director de la Policía Nacional Civil a esta orden. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, no cumplió con la orden de llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la comisión especial que estudia los fondos utilizados por el gobierno durante la pandemia del COVID-19, por lo que los diputados miembros acordaron certificar a la Fiscalía General de la República para que investigue el posible cometimiento de delito. Antes de que no haya cumplido con su obligación de apremiar a la persona o funcionario de que se trata el director general de la Policía Nacional Civil que recibió esa orden de esta comisión especial, provoca necesariamente, señor presidente, que se certifique por parte de esta comisión el incumplimiento del deber. Lo que corresponde, según ley, será certificar a la Fiscalía. Vamos a ver qué tanto camina la Fiscalía. Ya tiene varias cosas en sus manos. La Fiscalía tiene que jugar el rol que también le corresponde. El diputado Guillermo Gallegos recibió y leyó una nota enviada por el director de la PNC donde explica el motivo por el cual no cumplió con la medida, pero no se dio por recibida en la comisión. O en ventanilla, por favor votar. Queda entonces aprobado que no se recibirá la explicación del señor director de la Policía Nacional Civil. El legislador René Portillo Cuadra dijo que las explicaciones las tendrá que dar a la Fiscalía. Entonces lo que corresponde es que un tercero, en base a la legalidad del país, un tercero establezca si la nota del señor director es correcta o no es correcta. Y la única autoridad en el país que tiene la potestad de decidir sobre si su explicación es válida o no es un juez a través de un requerimiento fiscal que para tal efecto la Fiscalía pueda promover. En ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es sometiendo la explicación del director a un tercero. El parlamentario gallego sostiene que el director policial no tenía la obligación de dar cumplimiento a lo mandado por la comisión, pues asegura que es inconstitucional. Él no va a cumplir una orden ilegal. Lejos de eso, si él hubiera cumplido una orden ilegal, sí tendría problemas en este momento. Él no podía cumplir una orden ilegal. La nota, todas estas notas se reciben por parte de la comisión, no van a ventanillas, ni eso que hicieron. El abogado estaba desde las ocho y media para entregarlo. Cuando yo llegué me explicó, le dije yo la voy a recibir. Entonces el director no estaba obligado a cumplir una orden ilegal. Entonces tendría problemas de verdad. Además, los legisladores también acordaron que cada grupo parlamentario analizará la posible interpelación al titular de Hacienda por no asistir a ninguno de los cuatro llamados. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz. ¡Gracias!